Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle, muy amable, muchas gracias por siempre estar en sintonía de este canal. Estamos desde la feria El Calzado, Calzacosto, con una de las empresas que tiene que ver con Univap. Bienvenida a esta información y hablemos un poquitico sobre lo que vamos a encontrar en el Calzacosto. Muy buenas tardes, bienvenidos a este importante medio de comunicación. Les agradecemos que nos visiten aquí en Calzacosto, una feria que reúne 40 empresarios de la industria local del cuero, calzado y la marroquinería. He visto que hay mucha variedad, sombrero para la feria, veo también mucho implemento para las damas, zapato, hay de todo un poquito. Claro que sí, esta feria reúne a la muestra más importante de los industriales que le fabrican a las más importantes marcas a nivel local. Aquí podemos encontrar calzado para toda la familia, en todas las líneas, que es lo más importante. Es decir, que vamos a tener calzados para bebé, para niños, para niñas, para las mujeres que somos tan versátiles, que usamos altos, bajos, también en cuero, en sintético, en materiales textiles. Tenemos para los caballeros, artículos de paroquinería como bolso, billeteras, correas, etc. ¿Cuántos empresarios han reunido en este mismo sector? Aquí tenemos 40 marcas de los industriales que están generando alrededor de 450 empleos en nuestra ciudad de Cali. ¿Por ser una feria los precios son mucho más baratos? Sí, señor. La feria, como su nombre le indica, Calzacosto, es una feria donde los empresarios ponen sus productos al precio de costo. Es decir, al precio de lo que les vale la materia prima y también la mano de obra. ¿Por qué? Porque estos productos de fin de año, que han sido última tendencia en el segundo semestre del 2022, pues es necesario que ellos los puedan vender para poder realizar las colecciones del siguiente año. Es decir, la colección 2023. ¿Ya le cambiaron de nombre Calzacosto a Calzacosto por el mes o debido a qué? Bueno, eso es importante comentarlo porque Calzacosto es la feria que venimos posicionando ya hace 10 años consecutivos en el mes de agosto. Y Calzacosto, digamos, es una pequeña versión de Calzacosto, pero en diciembre para anticiparse las compras de Navidad. Es bueno contarle a los televidentes que usted ingresa aquí y no tiene ningún costo el ingreso. Y que va a encontrar también los beneficios de que va a encontrar cosas para las madres, para los padres y para los jóvenes. Yo creo que hay un muy buen precio, ¿no? Claro que sí. Recordamos que es a precio de costo, que estamos en el Centro de Convenciones y Exposiciones Parque de las Orquídeas de la ciudad de Cali, que tenemos 40 empresas de las industrias locales, que el precio es a precio de costo, no son con descuentos. Y que encontramos productos para toda la familia, calzado desde el más pequeño de la familia hasta los adultos mayores. ¿Y este Calzacosto está hasta qué fecha y los horarios de atención? Muchas gracias. Estamos desde hoy, que es 30 de noviembre, abrimos nuestras puertas a las 9 de la mañana y vamos hasta el domingo 4 de diciembre, hasta las 7 u 8 de la noche, pues vamos a mirar cómo surge el tema. Pero aquí la invitación es a que todos los caleños puedan respaldar esta apuesta tan importante, puedan acompañarnos, puedan venir a hacer sus compras, invitar a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares y que este fin de semana sea modo Calzacosto en nuestra ciudad de Cali. Bueno, ahí está la invitación extendida, entonces aprovechemos la oportunidad. Recuerda que nos evitamos esas aglomeraciones yendo al centro, aquí en Calzacosto, a buenos precios y buenos productos. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias y los esperamos aquí en el Centro de Convenciones y Exposiciones Parque de las Orquídeas, ubicados en la avenida Segunda Norte, número 4702. No falten. y ya después de esto está ahí. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Gracias.